Y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos en lo más profundo. ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Oh! Más bien, ¿qué somos? ¡Oh! ¡No me parto un rayo! ¡Mírate! ¿Me casas? ¿Por qué cuando un pez es gato? ¡Ja, ja, ja! ¡Me han pecificado! ¡Oh! ¡Pesadilla! ¡Haz algo, Laguna! ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué criaturas tan saladas! ¡Oh! ¡Aquita! ¿Qué son? ¡Son marinadillas! ¡Hola, pezqueñinas! ¡Ja, ja! ¡Qué bonitas! Creo que quieren que las sigamos. ¡Mare un besito! ¡Ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Miaaaah! ¡Aaah! ¡Hay tanta agua! ¡Me está entrando! ¡Hidrofobia! ¡Todo es tan escamboso! ¡Oh!